Cuadran todos. ¿Listos? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todos partieron bien a la parte de afuera. Está tratando de dominar Majestic Corredor. Adentro, Newark County, en la baranda. El ejemplar Boe Stringboy le salen al paso. La lucha es entre dos ahora. Cuando se acercan al poste de los 1,100 metros, Boe Stringboy adentro, a la parte de afuera. Majestic Corredor, a un cuerpo de la pelea. En el tercero, Newark County, vuelve a adelantar. En el cuarto a cuatro, está colocado Point Winner. Así van al poste de los 900 metros. Al frente, Boe Stringboy mantiene un cuerpo. Newark County pasa al segundo. En el tercero, a un cuerpo. Majestic Corredor en el cuarto, a un cuerpo más afuera. Viene acercándose Point Winner. El primer parcial en 24,57. Y en los 700, Boe Stringboy domina por tres cuartos de cuerpo. Newark County viene contra él. Afuera en el segundo, a un cuerpo en el tercero más afuera. Trata de acercarse Point Winner. En el cuarto a tres, se está colocando avanzando. Going Strong. Newark County pasa al frente en los 500. Pero a la parte de afuera, Point Winner lo desplaza. Cuando bajan a los 400, Point Winner un cuerpo adelante. Afuera, Going Strong. Pasa al segundo lugar. Newark County queda tercero. Cuarto, Boe Stringboy. Y entran a la recta final. Afuera, Going Strong. Está pasando a la delantera. A 200 metros para el final. Tiene tres cuartos de cuerpo, Point Winner. Sigue dando la pelea en el segundo. Going Strong se mantiene. En los últimos 100 metros abre un poco más su ventaja. Going Strong sigue aumentando. En los últimos 50, tiene dos. Va a ganar, Going Strong. Con casi dos cuerpos para el segundo, Point Winner. El tercero de Drake's Fortune. Cuarto, Newark County. El quinto, de Boe Stringboy. Y sexto, Change in Leeds. El último puesto para Majestic Corredor. Y sexto, Change in Leeds.